Se ve la ruta y esa es la que va... Que mal auto que va subiendo, mirá Que hija de puta No puedo, no puedo Se me cansó el brazo No, no, no voy a caer porque se me va a caer la cámara conmigo Mejor no me caigo, mirá Esto... Si estoy pensando en caerme ¿Viste lo que tenía acá, no? Mirá el auto que va subiendo ya Es lógico esto nada más No nos podemos caer ¿Sabes que es aquello? No, no, no... No, 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 no... No, 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 no... Que lleva el Chango en moto me parece Había un migrador allá ¿Para lo que veo? ¿Para lo que veo? ¿Pero? ¿Pero se arremio? ¿Pero para que sí? ¡Para lo que veo! 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 ¡Se lo estrecha! ¡Bum! ¡Se lo paga bien! ¡Se lo paga bien! ¡Para lo que veo! Por ahí vinimos ... ... Miren Paramos Si 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 Sí Si Si En En Si 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 ¿ ¿Verdad? ¿Verdad?